Buenos días, buen día Santi, Maribel Rangel de Grupo Radio Fórmula. Obviamente el ganarle al Necaxa creo que bajó un poquito la presión, se trabajó en estos días, pero ahora viene todavía otra prueba más fuerte que es Monterrey el próximo sábado. ¿Cómo se están preparando para este partido? Sí, como lo mencionas, más que nada fue en el tema anímico, en el cual nos ayudó mucho como grupo. Necesitábamos, como sea, sacar los tres puntos y más que nada también reconectar con nuestra afición y yo creo que eso, como mencionas, nos quita un poco la presión, más sueltos y la verdad es que el grupo está trabajando muy bien para poder reconectar con la afición y poder hacer un gran partido el sábado. Gracias Carlos. Santi, ¿cómo andas? Daniel Velasco de Tudenia. Santi, este par de partidos que se viene, ¿serán entonces la prueba de fuego para este equipo, para el Santos? Entender que te enfrentas a dos serios candidatos al campeonato, como lo es Rayados y Toluca. ¿Es la prueba de fuego para Santos La Una? Bueno, pues son buenos partidos y también es bueno poder tenerlos en casa. Creo que siempre aquí con nuestra afición, sin duda es lo más importante para nosotros y siempre nos hacemos más fuertes con nuestra afición, entonces pues también es la afición que nos sigue apoyando y sí, la verdad estoy seguro que el grupo va a empezar con esa racha positiva y va a dar de qué hablar este equipo. Hola Santi, Daniela López Gojardo para Fox Deportes. Santi, dos goles en este Apertura 2024, si bien siendo delantero, supongo que quisieras tener más goles. ¿Cómo te estás preparando tú para esta competencia interna que tiene Santos y sabiendo que una de las cosas que le ha hecho falta a este equipo es la contundencia al frente? Sí, yo creo que siempre como delantero es lo que te piden y bueno, habrá rachas, pero yo estoy muy enfocado en el trabajo, yo creo que es la única respuesta que te podría dar es seguir trabajando y claro que quiero continuar haciendo goles, continuar ayudando al equipo de donde sea, entonces pues bueno, yo creo que como te digo trabajando y esperando que este gol con Necaxa sea el comienzo de una buena racha positiva. ¿Qué tal? Santi, Luis Jiménez de Canal 6 Deportes. ¿Cómo estás tomando tú esta responsabilidad de ser canterano y este reto después de tener esta filosofía de trabajo del club de tener 33% de canteranos en el plantel, ahora tener un 60% y que prácticamente mucho del trabajo se cargan ustedes y responsabilidades que tienen que ir poco a poco asimilando, pero cómo lo estás tomando tú, cómo estás tomando este reto de ser ese canterano y ya dar ese paso para ser ya una pieza importante en el club? Bueno, yo creo que es algo como lo mencionas, una filosofía del club, pero también nosotros como jóvenes es levantar la mano y es poder decir con acciones en los partidos y bueno en los entrenamientos al cuerpo técnico que estamos listos para tomar ese reto. Yo creo que a lo mejor hay veces que incluso Nacho lo ha platicado conmigo y estoy seguro que con los jóvenes que hay veces que tarda mucho el futbolista en poder adaptarse en lo que es primera edición, entonces pues ahora sí que con la filosofía del club yo creo que nos impulsa un poco y ya depende de nosotros el poder adaptarnos lo más rápido posible y poder hacer una carrera amplia. Muchas gracias por acá Santi. Pablo Ruelas para Deporte Verso. Tardó bastante tiempo en llegar una victoria dentro de este semestre futbolístico, incluso cerrando el torneo anterior. ¿Cómo está la confianza del equipo? ¿Cómo está la confianza del grupo? Sí, pues como te digo y como lo mencioné anteriormente, es trabajo y también anteriormente que lo comenté, yo creo que más que nada nos limpiamos un poquito esa presión que bueno a fin de cuentas no deja de ser un equipo joven con todos nosotros, entonces también nos limpiamos un poquito esa presión y ahora estamos con mucha confianza, como te menciono, se vienen dos partidos de local y contra buenos rivales, entonces queremos levantar la mano como lo mencionas y poder terminar de buena manera el torneo. Sí, totalmente. El grupo está muy unido con jugadores y cuerpo técnico y confiamos, confiamos en, así como nosotros confiamos en el cuerpo técnico, ellos también confían en nosotros y nos dan las oportunidades. Entonces, pues bueno, ahorita sí que como lo ha mencionado Nacho, que ahí faltan cosas por conectar, pero bueno, con el trabajo estoy seguro que vamos a terminar haciendo un gran equipo y como te menciono, vamos a terminar de hacer esa conexión con la afición. Sí, sí, fue una situación muy triste para todos y para el fútbol, pero sí, como lo mencionas, yo creo que esto es fútbol y es algo muy lindo que es para disfrutar, para las familias y para todo, que puedan venir con mucha tranquilidad al estadio y sí, definitivamente yo creo que es enfocarnos en el fútbol y bueno, fuera de eso, que no haya nada de violencia. Sí, sí, muy bueno y bueno, es el primer entrenamiento que a mí me toca con él y lo conozco y, pero bueno, también sé que ha trabajado antes con Nacho y su trayectoria, entonces es algo que estoy seguro que nos va a ayudar mucho y se ve que tiene muy buena conexión con nosotros, la verdad, con los jóvenes. Sí, sí, definitivamente ya nos estamos conectando más y yo creo que una parte fundamental, como mencioné, era esa parte de que nos está acompañando el resultado, entonces quieras o no, también es algo mental y es algo difícil que se viene un poco la presión, pero bueno, ya con esta victoria y de la forma en la que sacamos la victoria, yo creo que fue algo de guerreros que caracteriza al equipo con el ADN de la institución, entonces con eso va a ser la conexión con la afición y ya sin esa presión estoy seguro que las cosas se van a venir dando para nosotros. Gracias. 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 Sí, sin duda es algo que quiero mejorar y que estoy seguro que lo voy a hacer y siempre soy alguien que a inicio de temporada o siempre se propone cosas, entonces yo siempre me propongo lo más alto y es lo que quiero llegar siempre. Entonces si me propongo algo más bajo yo creo que llego y después me voy a conformar, entonces siempre me propongo lo más alto. Y bueno, estoy seguro que ahorita con el trabajo y todo eso y con el equipo que sin duda es la parte fundamental de todo esto, estoy seguro que vamos a subir esa cuota.